Deletreo, palabras muertas Rompo la puerta con mi libreta Pongo de piedra esa careta Llena de grietas, la llaga abierta Justicia tuerta, incierta y lenta ¿Cuántos cuentos hoy me cuentas? Cuentas deudas son molientas Rojas cuerdas sobre hiedra De las deudas que te esperan ¿Quién espera? Desespera Esta esfera te encarcela Ya no hay treguas, lenguas secas Merodeando en las canecas Tras cordones de miseria Suena histeria de bacterias Materia muerta rompe la arteria Rompe mod y un dios de guerras Rompe el alma, rompe sirios Rompe el bien y el equilibrio Rompe calma y a residuos Quintanes cualquier alivio Camina, domina en vitrinas Puso el mal en las esquinas Cuerpos verdes en gavilla Cuidan sillas de mentiras Presos de ingresos y pesos Presos de rezos y presos Huesos deambulando Tras el humo del exceso Sexo, receso, decesos Presos llorándole a yeso De un ser omnipresente Que responde con silencio Colombiano y del bien Hoy, hoy nos acusa Hoy, no, sin Nunca, aquí estamos Para defender el color Palabras muertas Sedientas de néctar Y penas en lenguas desiertas Tienen la prensa, la TV Y nos venden Una verdad que no es cierta Tú despierta Y una vez Sal a la calle con tu cacerola Que no nos silencian Usando pistolas Somos una ola contra el poder Los generales suman medallas Y si la protesta es pacífica Porque la fuerza excesiva es legítima Así como la munición Con metralla Con amenazas pero en la raya Gallas para ir a rayar cada valla Que televisen sus medios La ira del pueblo en todas las pantallas El fuego hace arder al cajero Pero no al banquero Que hicieron escándalo Robaron elecciones, impuestos Y luego somos los supuestos Vándalos, bárbaros Pagan licencias, pasaje de páramo Vasallo de ábaros Secan el árbol Para que se muden los pájaros Vendas en los párpados Y no nos duele Que la sangre aquí llueve a cántaros Tenemos fútbol Drogas y alcohol De sábado a sábado Que mejor fármaco Mis párrafos Denuncian la muerte sistemática De los líderes Las armas jamás apagan vuestras llamas Sabemos quienes son artífices Son tiempos difíciles Pero jamás nos verán de rodillas Podrán enterrarnos a todos Pero ellos ignoran Que somos semillas ¡Semillas! ¡Semillas!